Esto es Crónica al Momento. El canciller Luis Videgaray demandó a Estados Unidos esfuerzos genuinos para combatir el consumo de drogas. Dijo que México realiza su tarea en materia de combate al narco, pero Estados Unidos debe hacer lo propio. Señaló que desde hace una década nuestro país ha emprendido un combate frontal doloroso y sumamente costoso para la sociedad, que ha costado muchas vidas incluso de gente inocente. Pero ese combate tendrá resultados efímeros si Estados Unidos no asume su responsabilidad. El secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, anunció apoyos económicos mensuales para hijos de militares retirados a partir del próximo ciclo escolar 2017-2018. Las mesadas serán para quienes cursen estudios en escuelas públicas de nivel medio y superior. Cienfuegos recibió la presea Dr. Salvador Corrales Ayala, que le entregó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. En Oaxaca, maestros de la CENTE bloquean carreteras y retienen camiones distribuidores de mercancías en una jornada de movilizaciones programada para hoy y mañana. Los docentes exigen el pago de salarios. Hoy se manifestaron sobre la carretera federal 190 en el tramo Oaxaca-Tlacolula, a la altura de la planta de Pemex, y también en Viguera, a la altura de Hacienda Blanca. Cuando está a punto de hervor el proceso electoral del Estado de México, el candidato del PT, Óscar González, declinó a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Dijo que su decisión es para acabar con la corrupción, el saqueo y el casicazgo del PRI en esa entidad. Y la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, le pidió al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que este instituto asuma el manejo de las elecciones que se realizarán dentro de una semana. En Veracruz, en el municipio de Juan Rodríguez, Clara, fueron decapitadas cinco personas. Los cuerpos, apilados y con huellas de tortura, fueron hallados en el paraje Las Luisas. Junto a los cuerpos, había un mensaje que las autoridades atribuyen a la delincuencia organizada. En Egipto, al menos 28 personas murieron y 20 quedaron heridas de gravedad en un ataque a un autobús de cristianos coptos. De acuerdo con las autoridades, un grupo de personas, cuya identidad aún se desconoce, disparó contra los pasajeros en el poblado Al-Adúa, en la provincia de Minia. El autobús se dirigía al monasterio de San Samuel. Los atacantes viajaban en cuatro vehículos. Síganos en www.cronica.com.mx Lo invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.